Esto lo leo en nombre de su hija, a la cual gracias a Benito Bermejo pude conocer hace cinco años, que fue cuando nos enteramos la familia, que había muerto en Alemania. Él también, como dijo Benito Bermejo, fue uno de los más mártires de los que murieron en Jartén. Pedro Díaz Clemente nació en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, en el que pasó su infancia. Desde allí marchó en su juventud a Madrid con sus padres y hermanos, con la intención de alcanzar una vida más próspera. En la capital trabajó en diversos sitios y era una persona muy querida en la familia y muy unida a sus padres y hermanos. En cierto momento marchó a Cataluña, donde conoció a la mujer de su vida, Mercedes Espinoza Ojeda. De ese amor dio como fruto una preciosa niña llamada Mercedes Díaz. Una vida tranquila con su mujer y su hija parecía ser lo que le esperaba, pero no fue así. Tras la guerra, una parte del entorno familiar, de ideología franquista, lo obligó por métodos expeditivos a abandonar el país. Mercedes quedó deshecha. Esto no lo pone aquí, pero falleció a los 10 o 15 años de pena. Trató de conocer su paradero a través de la Cruz Roja Internacional en el mes de mayo. Llegaron noticias de su esposo. Se encontraba en el campo de Barcares. A partir de ese momento comenzaron a mantener el contacto por carta. En una de ellas, Pedro incluyó un dibujo de la familia realizado por él mismo, que aún conservamos. Más tarde, se incorporó a la 28 compañía de trabajadores españoles, donde compartió trabajo con otros futuros deportados, como Frances Bois. El que más tarde sería conocido como el fotógrafo de Mauthausen. Desde dos de los destinos por los que pasó esta unidad, envió cartas a su esposa, que culminaba con sencillas poesías. Hasta que un día ya no se supo más. Su mujer lo esperó durante el resto de sus días sin perder la ilusión que igual que marchó, un día volvería a llamar a su puerta. Así lo ponía. La enfermedad y pena y desesperación provocaron la prematura muerte de Mercedes. Muchos años después, su hija se enteró a través del historiador Bernito Bermejo, que contactó con ella cuando estaba preparando su libro memorial, de la suerte corrida por su padre. No las había abandonado, sino que fue víctima del holocausto de la forma más cruel.